La corriente vital es cíclica, por ende la vida, y por ello siempre se repetirá. Esta frase es importante, pues estamos al final de la compilation original, The Age of Cerberus. La última batalla de Gaia contra el aciago destino de la destrucción. En esta historia el protagonista no es otro que Vicent Valentine, que deberá cerrar su ciclo y aceptar la culpa de su pecado. Para este vídeo voy a recomendar encarecidamente que os veáis el de Deep Ground, que dejaré aquí arriba. Este lo subí hace un tiempo, aunque sí que es cierto que en este vamos a actualizar y vamos a enriquecer un poco el lore. Es importante para profundizar en muchos aspectos. Así evito también que este vídeo sea larguísimo, y esto al fin y al cabo es una serie, así que nada, pasaros por ahí. Quiero dar las gracias a todos los miembros del canal, tanto de YouTube como de la plataforma morada. Gracias a vuestro apoyo pude invertir tiempo en hacer este tipo de contenido. Si queréis apoyar económicamente el canal, aquí os enseño cómo hacerlo y os podéis convertir, yo qué sé, en mecenas o como queráis llamarlo. ¿Vale? Sé que es feo pedir, pero más feo es llorar, no, robar, ¿cómo era eso? No me acuerdo. El caso, que todo apoyo, igualmente es bien recibido, al igual que un buen like, un comentario y sobre todo compartirlo. Ayuda 9000. Y no olvidéis suscribiros de manera gratuita, de seguirme aquí, ¿vale? O sea, facilito. Dice of Cerberus fue un título que en cuanto a lore es muy denso, pero está recopilado en las cinemáticas. Por ende, lo que es el gameplay no deja de ser un paso de disparar y dar volteretas. Sí que se pueden conseguir unos archivos secretos, pero realmente no te dan info que puedas leer dentro del juego. Sirven más para desbloquear el final secreto donde sale Genesis, del que por cierto ya hablaremos al final. Por tanto, voy a explicaros este vídeo en dos fases. Primero, full lore. Y luego ya os cuento un poquito el orden de los acontecimientos del título. ¿Estáis preparados? ¡Alle voy! Hablemos nada más empezar de la vida de Vicente Valentino en tu cara, su pepino. Vincent Valentine es turco y fue el encargado de supervisar en Nibelheim los experimentos de Lucrecia y de Ojo. Pero antes de indagar en ello, pasemos un poco a su pasado. El padre de Vincent era Grimor Valentine, que tiempo a era científico de Shinra y trabajaba junto a su asistente Lucrecia. Es importante para la trama saber en qué trabaja Lucrecia antes de unirse a Ojo. Y el peligro que, por cierto, ella corría. Ya sabéis cómo se las gasta Ojo con todos los que pueden ser mejor que él. ¿Os acordáis de Ghast, no? Bien, Grimor estaba investigando a los Cetra y su investigación avanzó mucho gracias a que encontró una tableta de ellos donde se hablaba de Chaos y Omega. Él y Lucrecia escribieron así los primeros informes Omega. De hecho, fue él quien localizó la gruta donde estaba destinado a despertar Chaos. Además, descubrió el manantial donde nacería Omega, la protomateria, esta materia única que estaba en esta caverna de cristal para controlar a este caos. Y encima comenta que es posible que esta materia especial sea creada a raíz de la corriente vital negra. Pero tampoco penséis que era muy buena onda. Pues no dudaban en hacer experimentos con niños recién nacidos, metiéndoles macos estancados sin saber qué iba a ocurrir. De hecho, el único que salió vivo de ahí fue enero. Al final de esos experimentos, Grimor, bueno, provocó un accidente en el laboratorio y con el fin de proteger a Lucrecia se comió todo el daño de la explosión. Muriendo de una manera sosegada y aceptando su final. De hecho, su última frase fue, dile a mi hijo que lo siento. Sabía realmente toda la mierda que estaba haciendo. Lucrecia se sintió desolada por este hecho y más adelante esto le pasaría factura. De momento, siguió con esta investigación hasta que fue asignada al proyecto S de Ojo. Donde, junto con él, buscarían crear a un Cetra. Ya sabemos que estaban muy equivocados, pero para aquel entonces aún faltaba esa información que tenía Gast a raíz de Ifalna. Para este proyecto, asignaron a Vincent Valentine para supervisar como turco esa investigación. Este está enamorado de Lucrecia. Y de hecho, eso también está de él. Hasta que se entera de que es el hijo de Grimor y la culpa le empieza a corroer por dentro. Encontrando en Ojo un alivio. De hecho, se queda embarazada. Aquí como dato, tengo una pequeña teoría, pero realmente es una teoría totalmente extensa del lore, así que vamos a seguir con el canon. Ella se ofrece a dar su cuerpo para injertarse las células de Genova y Vincent al enterarse se opone. Pero Ojo se lo cepilla. Y el experimento de Genova, pues continúa. En estos nueve meses, Ojo experimentará con Vincent con diferentes técnicas y teorías creando un ser súper resistente. Pero al final inútil, pues Vincent está en coma. Hasta que Lucrecia empieza a aplicar su investigación sobre Caos y Omega, metiendo a Caos dentro de Vincent y la protomateria para que él pueda controlarlo. Es curioso, porque nos preguntamos siempre por qué la protomateria aparece justo delante de ella. Yo creo que es porque la propia materia va con Caos sin más. O es un Deus Ex de putísima madre. El resultado al final es que Vincent adquiere el poder de transformarse en Caos. Y que su cuerpo, gracias a lo que le hizo Ojo, es capaz de mantenerlo. Ojo se entera de lo que ha hecho Lucrecia y empieza a creer realmente en esta teoría de Omega y Caos. Que en un principio él rechazaba. Pero al ver a Vincent, entiende que hay mucho más por descubrir. Esto será importante más adelante. Lucrecia da a luz a Sephiroth, el soldado perfecto. Pero Ojo, que es un canalla, no le deja ni verlo. De hecho, lo aparta de ella. Está con toda la culpa en su corazón y más habiendo visto lo que va a ocurrir en Premoniciones al meterse en la Genova por donde yo me sé. Se encierra en una gruta y se aparta del mundo. Piensen al despertar y darse cuenta de todo lo que ha ocurrido, se siente culpable. Porque él no pudo parar ese experimento. Como digo, se encierra en un ataúd para expiar sus pecados. Hasta que pasado unos años, pues llegará Cloth y compañía. Y él se unirá para parar toda la locura que va a ocurrir en el 7. Al final, logra su venganza, acabando en principio con Ojo. Y pasados unos tres años, después de salvar el mundo, una nueva amenaza del pasado despierta. Y él va a tener que pararle los pies a Deep Ground y, obviamente, a Omega. Ahora vamos a comentar un poquito el tema de Deep Ground, aunque recalco que tenéis un vídeo específico de ellos. De todas formas, para los nuevos, os dejo aquí un breve resumen. Cuando Shinra comenzó el proyecto Soldado, creó una sección médica para tratar a los heridos. Pero bajo el mandato del presidente Ojo Heidegger y Escarlata, esta sección se transformó en un proyecto más agresivo. Busca crear supersoldados sin emociones ni conciencias. Vamos, puras máquinas de matar. Que ahora visto en perspectiva, sería muy similar a lo que Fujito hizo con los cuervos. Pero ni de coña estos serán tan poderosos como Deep Ground. Y dentro de Deep Ground hay un grupo que son la creme de la creme, que son los civiets. Sería como los soldados de primera clase dentro de Deep Ground. Y os voy a añadir más lore. Que los restrictors son los que los controlan, los entrenan y los torturan. Y, de hecho, cada soldado de estos de Deep Ground tiene un chip explosivo en la columna para evitar que se rebelen. Estos soldados de Deep Ground, muchos, estaban ya creados con células G. Y estas células, como ya sabemos, se degradan. Teniéndose en cuenta, veréis la importancia que tiene Genesis. En Crisis Core, rescatamos a Genesis y sus células las usan para potenciarse y arreglarse. Ya que Genesis, al final de dicho juego, ha sido curgado o curado por Gaia. Tienes un resumen aquí, por cierto. Te piden a Genesis del palo. Oye, tío, tú que eres libre y esto poderoso. Y al final eres nuestro hermano, compartimos células. ¿Por qué no nos ayudas a liberarnos de los restrictos de Shinra y ser libres? A lo que Genesis, viendo que esto está un poco mal de la cabeza, que digo yo. Decide dejarles plantados, encerrarse en su cárcel de agua, ¿vale? Y esperar a que el planeta le necesite. Ya sabéis que Genesis acaba recuperando ese honor de soldado y que quiere ser el héroe del planeta. Toda esta rebelión de Deep Ground, como digo, se cuenta en el modo online o en el vídeo ya comentado. Pero bueno, el resumen es que al final consiguen vencer sin Genesis y liberarse. Pero todo esto ocurre en paralelo al tema del meteorito cayendo. Con lo cual quedan sepultados durante tres años bajo Shinra. Al despertar y ser libres, por fin, empieza lo que vendría a ser Darchus Cerberus. Así que ahora vamos a hacer un pequeño repaso de sus miembros más importantes. Waze el Inmaculado, el hermano mayor de Nero. El más poderoso de Deep Ground y, por tanto, su líder. Este tío odia a los humanos y, sobre todo, desprecia a los científicos. Vamos, lleva toda la vida que le han estado haciendo todo tipo de experimentos. Tiene que estar hasta el papo el señor. Nero es el hermano de Waze. Está muy unido a él. Y, de hecho, los ambos se quieren muchísimo. Y, por tanto, es el segundo al mando. Su poder va ligado a la oscuridad, conseguido a raíz de los experimentos de Grimor y Lucrecia. Lo hemos comentado al principio. Así que tiene un control sobre la corriente vital o sobre la oscuridad. Azul. Este hombre ya apareció en Before Crisis. Que aquí tenéis el resumen también. Iba a entrar en soldado. Pues ansía el poder. Y, de hecho, entra. Pero es alistado en Deep Ground rápidamente al ver su poder. Sometido a experimentos de metamorfosis y puede convertirse en una especie de bégimo. Es el machaca, por así decirlo, de los síbios. Rosso. Esta chica nació en Deep Ground. Fue la primera que tuvo éxito en la potentación de Mako. Y, más tarde, le injertarían las células de Genesis. Una vez más, para que veáis que no todos los soldados llevan células desde el principio. Y es una psicópata de manual. Le encanta descuartizar, llenarse de sangre. Bueno, bueno, bueno. Y tiene un ego que se te va la cabeza. Luego tenemos a Shelke. Que es una niña que pasó 10 años en Deep Ground. Fue secuestrada. Su importancia radica en que posee una rara habilidad del SDD. Que, básicamente, le permite meterse en la red neuronal de la gente y de la corriente vital y de Internet. Por ello, la pasaron a Deep Ground hasta conseguir someterla. Borrando su memoria y convirtiéndola en una herramienta. Es la hermana de Shalua, que más adelante os hablaré de ella. Con todo esto, creo que ya podemos empezar el resumen del juego per se. Todo comienza en camp. Lo de Vicente ha ido a celebrar, pues, los 3 años desde la salvación del planeta. De golpe, en medio de la fiesta, llega el ejército de Deep Ground y empiezan a secuestrar y a matar a personas indiscriminadamente. Obviamente, Vincent se pone las pilas y empieza a repartir estopa. En estas, que llega Rift, que ya sabéis que es Kaisith. Con los refuerzos de la WRO. Una organización que se dedica a la protección y regeneración de Gaia. Vamos, arreglar el Sarao, que dejó Shinra y Sephiroth en el original. Aquí nos cuentan que Deep Ground ha despertado y que nos unamos a la WRO para frenarlos. Al principio, Vicente dice, pues, no quiero. Pero luego dice sí. Conoceremos a Rosso, que es una sádica, y que se ríe de la WRO, pues, estos no están a la altura de su poder. Y de regalo a Azul y Shelke, que parece que nos buscan a nosotros. Pero la suerte es que Shelke, digamos, que no está muy hecha para el combate. Y se agota. Con lo cual, Azul debe huir con ella. Pues, está, al no estar en condiciones, pues, va a ser sacrificada y no mola. Así que Vincent y compañía se ponen en dirección a Edge, que parece ser el cliente objetivo de la gente de Deep Ground. Edge es la nueva ciudad construida a las afueras de Midgard. En Edge, conoceremos a Shalua, la hermana de Shelke. Esta señorita es un tema. Es un tema. Es un tema porque ya aparecía en Before Crisis en Connell. Y rechazó nuestra ayuda de Shotgun. De hecho, ya nos comentaba que buscaba a su hermana. Que ahora ya sabéis que había sido secuestrada por Shinra. Se unió incluso a Avalancha con los fines obvios, pero resultó herida. Y unos médicos, bueno, la rescataron y la ayudaron. Y se enfadó muchísimo con Avalancha, porque, claro, Avalancha en aquel momento estaba haciendo unas masacres con el fuito que pa' qué. Al final, el tema es que acabará como científica en la WRO y buscará sin dilación pistas sobre su hermana. Además de ayudarnos con el tema de Deep Ground, ya que gracias a sus investigaciones está puesta en el tema. Intentaremos evitar que Deep Ground haga de las suyas. Nos toparemos de nuevo con Rosso, que intentará pararnos. Pero Vincent no está para hostias y se transforma en caos ahuyentándola. Dice, coño, a la que me viene encima se pira. Después de esta transformación, el señor Vincent acabará un poco agotado. Así que nos rescatará Shalua y nos llevará a la Centrano, a la base de WRO. Y nos pondrá al día de la info ya explicada al inicio del vídeo. También hay muchos flashbacks a lo largo del juego, pero bueno, como Codesito ya lo ha explicado, estaréis un poquito al tema y me puedo saltar todo el tema del flashback. Aquí llegará Azul con Shelke buscándonos. En este momento, Shalua verá a su hermana y nos pedirá que, por favor, no la matemos. Un arreglo, salvaremos a Shelke y de paso dejaremos inconsciente a Azul que lo encerraremos en nuestra base. Muy listos todos. En este tiempo, Shalua intentará acercarse a Shelke sin mucho éxito. Bueno, el caso es que nos iremos a Nibelheim y pasarán unas cosas que ahora iremos a contar. Ya a la vuelta, Azul se nos va a levantar y va a empezar a reventarlo todo. De hecho, va a intentar matar a la propia Shelke porque ya no es útil. Y es aquí cuando Shalua, viendo que su hermana es un poco retrasada, pues se va a sacrificar para salvarle la vida. Y ahora continuamos un poco. Se une a nosotros para vengarse de The Ground. Pero bueno, ya sabéis, el poder de la amistad y los recuerdos. Shelke le dirá a Vincent que haya la mansión de Nibelheim, que ahí encontrará información importante sobre Chaos y Omega. Y efectivamente así será, ya que al llegar encontraremos hologramas de Lucrecia que le irá explicando todo. Rosso nos hará una emboscada y nos robará la protomateria. A partir de ahora, pues Vincent no va a poder controlar a Chaos. Pero bueno, llega a Yuffie para salvar el día y nos salva. Y como digo, a Rosso no le importa no matarle porque como ya tiene la protomateria, pues se pira. Que será su misión. Aquí la cosa ya se pone interesante. Porque gracias a Kaisith, Shuf y Shelke y los archivos de Lucrecia, nos enteramos de los planes de Deep Ground. Y estos son los siguientes. Atención que viene el ore. Quieren invocar al arma Omega. Un arma que vendría a ser como el arca de Noé. Absorbido toda la corriente vital del planeta y yéndose a otro para empezar de cero. Como he explicado en varias ocasiones, imaginaos que es como un pack up de Gaia. Pero para que este arma funcione, Gaia tiene que interpretar que el planeta está muriendo. Y para ello tiene que haber un colapso en la corriente vital. Es decir, que mueran muchos seres y entonces decir, vaya, todos se mueren, esto se va a la mierda. Es muy interesante que la corriente vital sea lo más pura posible. Por decir, que sea totalmente pura. ¿Qué quiere decir esto? Que no vale cualquier persona infectada o que haya tenido, por ejemplo, colapso vital negra o celulares de Genova. Por ello estaban secuestrando y sacrificando a seres elegidos. Para entender, Gaia, que todo se va al carajo. Además, si es pura, Omega será aún más poderosa y encima será controlable. Este detalle ya lo entenderéis más adelante. Pero para que Omega se genere, existe caos. La mano derecha, que lo que debería hacer es segar vidas a lo bestia una vez empieza todo el proceso de que Gaia dice, esto se nos va de las manos, vamos a acelerar las cosas. Teniendo estos detalles ya por delante, el jugador lo que piensa es que tiene sentido de que Deep Ground quiera llevar a cabo este plan, ya que así aniquilaría a toda la raza humana, una raza que ellos mismos odian. Pero si entramos a mirar, empezamos a darnos cuenta de que hay algo más por detrás. Si están intentando conseguir corriente vital pura para que el arma Omega sea totalmente pura y así controlarla, es de pensar que solamente un ser puro puede controlar ese arma. Y nos fijamos en que el único ser puro que hay ahora mismo es Waze el Inmaculado. Pero claro, ¿cómo Waze ha nacido ya siendo Inmaculado cuando es fruto de experimentos? Exacto, querido espectador. Por ahí van los tiros. Con esto, claro, la party se va a unir. Sí, la party entera. Barret, Cloud, Kaisir, Red, Yufit, Tifacit. Y te van a separar en grupos con distintos objetivos. Vincent debe parar a Deep Ground y gracias a Shell conseguirá infiltrarse en su base, mientras el resto irán a desconectar los reactores que realmente han activado para succionar más corriente vital y darse la Omega cuando está despierta. En una batalla, por cierto, espectacular, vaya cinemática. Así conseguirán debilitarla y tendrán más opción de pararla. Durante la misión, Vincent irá derrotando uno a uno a los miembros de Deep Ground. Rosso, que al ser derrotado, por cierto, se suicida por su ego, no permite que nadie la pueda vencer. Azul, que se sorprende con la transformación incontrolable de Chaos y que se da cuenta que Vincent es un monstruo más poderoso que él. Pero bueno, muere contento porque dice, buah, tremendo combate. Cliché. Nero, que lucha y donde Yuffit va a participar. Esto ya se va a ligar con el Remake y aquel Intermission, estos ya se conocen. Y como nosotros somos parte de la oscuridad, sus poderes no nos van a afectar. Y acabaremos venciendo, aunque no lo mataremos, pues este cabrón se va a ir por patas. Al final llegaremos donde está Waze. Y llegará la gran revelación y que me he guardado un poco. Ahora entenderéis todo, se viene. ¿Os acordáis de ese tal ojo? Que le dimos mata a Lillian en el asalto a Midgar, cuando alimentaba ese cañón para la de la energía a Sephiroth y darle más poder todavía al final del original. Bueno, pues el canalla, viendo su derrota y que las células de Genova que se habían implantado a él mismo no daban el resultado que él quería, usó sus conocimientos neuronales del SND para descargarse en Waze, al Dr. Zola. Vaya, que Waze desde este momento estaba encerrado en su propio cuerpo. Y ha sido, ojo, quien ha orquestado esto desde el inicio. Nos revela los planes que yo os he comentado hace un momento. Y es el de convertirse en un dios como intentó Sephiroth hace años. Y es, ojo, que a través de Waze ha estado dando toda la información a Deep Ground. Y como podéis entender, está aquí Vincent para salvar el día. El problema es que Waze es muy poderoso, es casi como Sephiroth. Y va a ser una batalla muy ardua. Pero bueno, al final todo saldrá más o menos bien, ya que en medio de nuestro asalto Nero se va a interponer entre nosotros, ya que ha visto todo el percal. Ojo, con el cuerpo de Waze apuñala a Nero, con lo cual Nero sabe que ese no es Waze, que su hermano nunca le atacaría. Así que Nero decide fusionarse con su hermano, destrozando definitivamente a Ojo, que además está gritando que si Nero y Waze se fusionan, va a ser un ser impuro, y por tanto no podrían controlar bien a Omega y la van a debilitar. Y preguntaréis, ¿cómo se fusiona? Bueno, recordad que estos señores tienen células G, así que propiedades como las de Anjil de Copia las tienen que tener. Pero a estos se le apela, así que destruyen a Ojo, y Waze se lanza ya, siendo consciente de sí mismo, hacia Omega para intentar controlarla, o simplemente como tiene odio dentro, decir, mira, me lo cargo todo. Aquí es cuando se despertará tremenda arma, y Chaos será invocado. Pero Vincent no tiene el control, pues la protomateria ya no la tiene. Aunque bueno, llega en el poder de los recuerdos, con Lucrecia, sus amigos, etc. Ya sabéis, todo el poder de amistad a Nomura le flipa, ¿vale? Y empieza a sobreponerse un poco, pero llega justo Shulk para introducirle la protomateria en todo el pecho, y así le da el poder total sobre Chaos. Vincent, alentado por sus amigos, se lanza al interior de Omega, luchando contra el verdadero Waze, y al final le vence. Al límite, eso sí. Omega hace cataprum, chocapic, y se acabó. Vincent desaparece un tiempo. Ya sabéis que a este tío le mola mucho hacerse el interesante y sus retiros espirituales. Y mientras todos los demás se están reconstruyendo, volviendo a la vida normal, vemos cómo está en la cueva de Lucrecia, donde al final se perdona a sí mismo y la perdona a ella por todo. Acepta a quien es, y sale fuera donde estará Shulk esperándola. Hace un futuro esperanzador, mientras nos despedimos con los restos de Omega en el cielo. Aquí termina Dage of Cerberus. Como digo, hay mucho lore, y os incito a que veáis el vídeo de Deep Ground, que os va a molar un montón. Y sé que muchos ahora mismo os estaréis preguntando el tema de Genesis. ¿Qué pasa con esa escena? ¡Vamos a ello! La escena final de Dage of Cerberus nos dejó a todos boca abiertos, ya que nos encontrábamos con un Genesis que despertaba de su letargo, y lo que hacía era coger a Waze y decirle, vamos hermano que tenemos trabajo, y se va volando. Y ahí se acabó. Vale, ¿qué problema tiene esto? Y hablamos de lore puro y duro. Que no hay continuidad directa con este acto. De hecho, y es importante recordar por qué se hizo, esta escena se grabó en Live Action, cogiendo al músico Gak, creo que era músico que es el que ha hecho la banda sonora, y estuvo ahí trabajando, y tenían buen rollo con Nomura, y es el actor, de hecho, que hace de Genesis. Hay que recordar que este juego salió un año antes que Crisis Core, y directamente creo que esto fue puro marketing. Fue la manera de intentar luego vincular Crisis Core a lo que vendría a ser Genesis. No creo que Genesis fuera creado en este momento, ya que a lo largo del juego se ha comentado el tema de las células G, del soldado G único, etc. El problema que vemos al final de esto es que Genesis no queda como un villano en ningún momento, ya que Genesis rechazó a Deep Ground, y lo único que quiere es salvar el planeta y ser un héroe para el planeta. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta escena se nos queda un poquito colgada. Literalmente estoy deseando que digan que esto no es canónico, y que se ha acabado, y que ahora en Remake nos den un cierre a Genesis, y se acabó la película. Al fin y al cabo, los soldados que vemos a lo largo del Remake, como puede ser Nero, ya han sido salvados gracias a esas células de Genesis, así que nos pueden explicar que se lo han cargado, y esto de aquí desaparecería. Pero, como aún no han dado ningún tipo de explicación al respecto, mi teoría loca es que, bueno, Genesis ahora en el Remake seguirá congelado, y que en caso de ser despertado, puede que se ponga en contra de nosotros, porque los vea como unos enemigos, o porque sienta envidia y quiera ser el héroe del planeta como tal, o nos intente vencer porque los vea como una amenaza. Y ahí tengamos un poco, pues, la paranoia mental. Poco más, creo, que pueda ocurrir en cuanto a lore per se, porque como habéis visto a lo largo de todos estos vídeos, es que no tiene ningún tipo de sentido lo que queda aquí colgado. Es, digamos, un agujero de guión que espero que algún día lleguen a resolver. Aunque ya os digo que yo para mí esto lo van a quitar, y que básicamente era marketing cara a Crisis Core. Déjame en los comentarios qué opinas del tema de Genesis. Ya os digo, y que yo creo que en Rebirth será un post secundario, o, como mucho, pues, lo que he comentado.